Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simuloka con Mosca. Estamos acá porque vamos a hacer un pequeño unboxing de algunas cositas que me mandaron de Grey Fox Outdoor. Obviamente las pagué con mi dinero, no me las regalaron, pero sí me hicieron un descuento. Grey Fox Outdoor tiene una página web, voy a dejar un link en la descripción del video. Pero en general, todos sus productos pueden comprarse a través de las tiendas finales a clientes. Como Rutas del Maule, de Pesca con Mosca.cl, Tarpon, etc. También va a haber un listado acá en la descripción del video y es muy probable que aparezcan acá en la cámara todos sus logos. Como pueden ver, Grey Fox Outdoor, ahí está, me la mandó vivo en Chillán. Para los que todavía no se han dado cuenta, es importante este unboxing porque van a ser cosas que van a aparecer a futuro. en el canal y pueden ser de interés para cada uno de ustedes porque son productos muy buenos. Algunos probablemente que el video ya haya salido y otros obviamente no porque es algo nuevo. Vamos a abrir con un cuchillo Winipes. Con cuidado. Aquí voy a adelantar un poquito para que no se pierden las latas. ¿Qué cargué? El salvador de la juego comenzó. Me compré dos cañas, una Shadow X, una Echo Shadow X y la soldarina que estuvimos probando, seguramente en ese video ya salió, la soldarina Drip. Que es una Chaña que se puede ajustar en largo total. Bastante interesante. Si no han visto el video, véanlo. Está bastante chola la caña. Porque para pescar a seca te permite acortarla un poco y se agradece bastante a corte de distancia para un mejor control y qué sé yo. Bueno, mostraré que viene en esta bolsa o que me compré. Me compré varios Tumsteno Ranulado de la marca GFO. Yo ya las había probado antes porque me habían mandado unas pruebas, unas muestras, perdón. La relación precio-calidad es relativamente similar a otras marcas. Vienen 20 en cada bolsita. Tienen de varias medidas y colores. Lo otro que me compré fue una tijera. En una tijera el producto es el A13. Ya los voy a mostrar más en detalle seguramente en un video de atado que haga. Y lo otro importante, bueno el resto también son Tumsteno, es este retenedor para lentes de la marca GFO. Porque el retenedor de mis lentes tiene algo así como 9 años y ya está quemado. Entonces empezó a romper. Y tienen varios modelos, varios colores. Me compré este, está bastante choro. Como les digo, en la página web de GFO pueden comprar directamente algunas de estas cosas. Incluida las cañas. Comentarles que las cañas que tengo aquí, ambas tienen garantía en Chile. Tienen un representante en Chile. No andan pidiendo la boleta como en otros lados. Si la compran a través de rutas del Maule, o de Pesta con Mosca, o Tarpón. O Chile Flight Fishing, o qué sé yo. Tienes que ver la garantía con ellos. La ventaja es que se paga por tramo. En el caso de las cañas Eco, los tramos hay en existencia en Chile. No sé que sea un modelo muy raro como el que tengo acá. Pero en general hay. Y en el caso de la Soldarini, que están haciendo un lanzamiento de esta caña ahora. En el caso de la Soldarini, algunos tramos están y otros hay que esperar. Entonces, esta es la Echo Shadow X. Que realmente la quiero conservar, pero obviamente va a depender si me gusta o no. He escuchado muchas cosas de la Echo. Especialmente la Shadow X. También he escuchado muchas cosas de la Carbon XL. Pero está genial, como pueden ver. Y ahí está, no sé si se ve bien ahí. Es la Shadow X número 2. En 10 pies. Porque la otra caña Nymphera que tengo es una Nymph Maniac número 4 en 11 pies. Así que no quise tener una 2, 3 y 4 como en otras numeraciones de otro tipo de caña. Y esta de acá, como pueden ver, es la Drift. Ahí se ve Nano Drift. Este es IM-13. El grafito. En el caso de la Echo, no dice el tipo de grafito. Pero bueno, esta ya la vieron. En acción. Va a haber un video de detalle, de revisión y prueba de esta caña. A pesar de que ya hubo una comparativa con esta y la Lumi San Franklin. Obviamente va a haber una de esta. Y va a haber una comparativa entre la Lumi San Franklin, la Chao X, la Nymph y la Nymph Maniac. Y si tengo otra por ahí que no haya rifado, obviamente la vamos a comparar. Pero, para los que no han visto el video anterior, si ya fue publicado, voy a dejar un link acá en la descripción del video. En donde les muestro que esta caña en particular, como pueden ver todavía tiene el corcho ahí. Se puede extender y pasa de los 9,6 pies a los 10,6. Lo voy a decir exactamente. De 9,6 pasa a 10,1 y esta es para una línea 3,4. Estas las estuve usando. Tienen algunas cosas interesantes, como que aparece la numeración aquí. Lo que sí pude notar, que por lo menos en la versión Lumi San Franklin, cuando la pesqué con línea de flote. En la configuración más corta. Que esto se giró. Y estaba un poquito girado en comparación al carrete. De todas formas pescó bien y estuvo bastante en tetanía esa pesca a mosca seca. Los invito, antes de terminar, de suscribirse a las redes sociales del canal. En Instagram, a la red social en Facebook. En Instagram me pillan como Simonuca. En Facebook pueden pillar, hay un grupo y una página oficial del canal. Que se buscan por Simonuca con mosca en Facebook. Las encuentran ambas. Y en Twitter. ¿Por qué se los mencionas? Porque es muy probable que esta caña, dado que el descuento que mencionan es muy bueno, la rife al valor que me costó. El mercado debe estar cerca de los 300 y tantos mil pesos. Y es muy probable que los números de rifa sean mucho más baratos que ese precio total. ¿Cómo hago los valores de la rifa? Divido el total del valor de la caña en una cantidad aproximada de números. Para fijar un precio. Por ejemplo, la Maxia Aqua. Que costaba 350 mil pesos. Que tuve que pagarla. La dividí en 70 y eso me dio 5 mil pesos el número. Otro ejemplo. La Lumis & Franklin Nymph de 10 pies número 3. Cuesta aproximadamente en el mercado 127 mil pesos o algo así. Y yo calculé 47 números a 3 mil pesos cada número. Lo que me da algo así como 140 mil pesos para despacharla a cualquier parte de Chile. Que se fue a Koyai. Que si salió un poquito para atrás. Pero no importa. Corre por mi cuenta. El tema está en que me permite probar equipamiento. Tener los videos en el canal. Mostrar todos los detalles. Que en este momento no lo voy a hacer. Porque voy a hacer un video individual para cada caña. Y así ustedes pueden informarse. Pueden revisar bien algunos puntos que no se muestran. Usualmente estoy mirando videos de soldarines. Hay muy poco en YouTube. Y videos de la Shadow X en español tampoco hay. Y los que hay de soldarines están en italiano. Así que genial. Si me pueden ayudar siguiéndome en las redes sociales. Y comprándome el equipamiento. Que obviamente les saco buenas fotos para que vean todos los detalles. Y así poder seguir haciendo estos unboxings. Y estas revisiones que les sirven a ustedes. Para tomar una decisión. En el momento de querer comprar un equipo. Así que bueno. Eso era amigos. Los dejo. Agradecer nuevamente a GreatFox Outdoor. Si les gustó este video denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Aunque no lo dejo. Amén. También puedes participar de estos niños.